Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo actualizar Instagram en computadora. Comenzaremos abriendo Microsoft Store desde la barra de búsqueda. Tras ello entraremos en la opción de biblioteca. Aquí aparecerán las aplicaciones que tienen disponible una actualización en este momento. Vamos a buscar Instagram y comprobar si aparece la opción de actualizar para pulsar sobre ella. En caso negativo significa que ya tenemos la versión más reciente instalada. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!